Corto y al pie. Por primera vez en la historia de la organización del tabaco en la provincia de Misiones, en pocos días va a pasarse la presidencia de una entidad, la APTM, de un presidente a otro sin que haya conflicto. Ah, cierto. Históricamente la Asociación de Plantores de Tabaco de Misiones tuvo serios conflictos a la hora de trasladarse de una presidencia a la otra. Si bien no ha habido grandes diferencias, en otros casos sí, entre una presidencia y la otra, el traspaso de uno a otro siempre fue conflictivo a niveles muy altos. A ver, presidentes fueron fundadores del Miro Félix Machado, intervenida la APTM. Después Eduardo Rebac, una movida interna, lo deja fuera, Rebac se va, se ofende, se cruzaron acusaciones muy serias. Llegaría Ari Klusener, Ari Klusener también destituido hace poco tiempo, fin de mandato, problemas por otro lado, denuncias, querellas. Llegó Roque Sobosinski. Roque Sobosinski cumplió con su palabra de estar un tiempo como presidente y ahora cede el lugar al otro presidente cuyo nombre aún no se conoce. ¿Por qué se va Sobosinski de la asociación de buena manera? No se va. Dejará la presidencia a otro colono. Él seguirá en la comisión directiva. Porque fue electo intendente de la ciudad del Soberbio. Y ahí quiero agregarle algo. Esta vez, como nunca, el sector productivo del tabaco de la provincia ha generado dirigentes que ya han salido de la barrera, de la frontera de la producción de tabaco para volcarse a la función pública a niveles altos. El intendente del Soberbio no es pequeño trabajo el de Sobosinski porque hay un baile que te lo regalo en la ciudad del Soberbio. Desde los problemas que tiene de infraestructura, falta de agua, falta de inversión, hasta plata que se ha perdido, dirigentes que se han perdido, intendentes que están presos, intendentes destituidos. El Soberbio es una especie de avispero donde los marimbondos se están peleando con las butucas y ven en cualquier momento a ver un bochinche. Pero viene para calmarlo Sobosinski y parece que puede hacerlo por el consenso que tiene. Otro hombre que ha llegado al mundo de la política desde la producción de tabaco, Capón, el presidente de la cooperativa tabacalera. Cooperativa que nunca generó dirigentes políticos genuinos, digamos, salido del voto popular. Alguna vez generó a un hombre como Jorge Julio César Néstor que fuera ministro de Ramón Puerta. Duró un tiempito, no es de las mejores gestiones que se recuerde. Hoy, la cooperativa al frente en este hombre, Capón, que fue elegido ni más ni menos que intendente en 2 de mayo y ni más ni menos que compitió con el actual ministro de la agroproducción. José Luis Garay, un hombre con un gran prestigio y muy buena imagen. Capón ganó, va a ser dentro de pocos días intendente de 2 de mayo. Y luego, en otros lugares de la provincia hay muchos, muchos, que están vinculados con el tabaco en el área tabacalera que van a ser concejales o van a ocupar cargos en gobiernos municipales justamente abrevando en esto de haber aprendido a organizarse. El gran mérito de estos productores que hoy andan por los 30, 40, 50, 60 años es que aprendieron a organizarse. Había un viejo político que decía que la organización vence al tiempo. Bueno, el sector del tabaco en Misiones demostró eso. Tiempos tremendos que se llevaron puestas otras producciones, el tabaco se defendió organizándose. Y creó anticuerpos contra algunos que venían a hacer barbaridades afuera que querían romper. Ahora se nota por qué querían romper, para tener poder político. Así les fue a las últimas elecciones. Mirá vos, interesante el dato. Sí, es la primera vez que va a cambiar sin ningún tipo de problema. Fueron a buscar el voto popular. El voto popular existe, la gente apoyó y bueno, eso va provocando corrimiento de dirigentes, llegada de los nuevos y una estructura de producción que vos sabés que sigue funcionando de manera eficiente con todos los líos que tiene el mundo. Misiones demuestra con orgullo que puede organizar en colonos. No importamos abogados, creamos dirigentes que son los colonos. ¿Qué va a pasar con el fondo tabacalero? No lo pueden tocar, es ley nacional. ¿Seguro? Sí, es ley nacional. Viste que muchas veces intentaron tocar. Lo intentaron, no lo van a tocar. O sea, no pueden. Tenés que tener una mayoría calificada en el Congreso. Bueno, eso se arregla, Emilia. No se arregla tan fácil. No se arregla por una cuestión simple. Lo intentaron, Jorge, hoy es intangible, no lo pueden sacar. Tenés siete provincias. Siete provincias que más o menos tienen siete diputados, diez cada una de ellas, no es una masa crítica. Ponele 70 diputados nacionales. Pero siete provincias son 21 senadores. Sí. Ahí cambia la historia. En un Senado donde cada uno es importante, sobre 72 vos tenés 21 en contra, tenés un problema muy serio. Ah, cierto. Entonces no van a tocar el FED. Si lo llegan a tocar, el norte argentino se levanta. Otra que Facundo Quiroga. Mejor que ni lo piensen. Ni Cavallo se atrevió a tanto. ¿Intentó? Lo intentó y manoteó un 30%, un 35% en realidad. Misiones lo paró. ¿Sabía eso? Sí, sí, sí. El 35% que manoteó Cavallo una vez se frenó después para siempre gracias a un misionero. Que era el final de María Lozada. Se logró sacar la intangibilidad. A partir de esa ley de intangibilidad, se sacó del presupuesto el FED. No lo puede tocar ningún ministro. Solo que haya consenso con todas las provincias. Y hasta por ahí no más te digo, ¿eh? Pero mejor que no intenten porque se les levanta el norte. ¡SUSigung! ¡SUSследAFCheck checked! ¡SUS ÚLUNG lot switch! ¡SUSCRIBETE!